Una Olimpiada Matemática Y estamos tan orgullosos de ellas y de lo que han conseguido que las hemos querido tener en el programa. Carla Fermín está con nosotros, campeona de la Olimpiada Mundial Femenina de Matemáticas. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, campeona? Muy feliz. Feliz, por supuesto. Y también está Darian Caparachín, de 16 años. Carla tiene 17. Darian tiene 16. Ambas son del Saco Oliveros, del Colegio Saco Oliveros. Darian, ¿cómo estás, subcampeona? Muy feliz, la verdad. Aunque trajiste algunas de oro también, ¿no? Cuéntame. Claro, traje la de oro. Yo es mi segunda vez sacando la de oro. Te gusta, ya estás cachera, ¿no es cierto? Está bueno eso. Y el profesor Alfredo Chávez, director del programa de alto rendimiento de Saco Oliveros, también está con nosotros. Claro, están las campeonas, pero también están los profes, que tienen espacio también en Irimanchi. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido. No, gracias, estimado Cornejo, por invitarnos y estamos contentísimos por el Perú. ¿Cómo no los íbamos a tener aquí? Imagínese. Es algo que realmente no despertamos todavía ese sueño, porque Perú, top 2. Primera vez. Pero eso le iba a decir, siempre se habla de Singapur, Finlandia, y ahí estamos nosotros dando la pelea. Ahí estamos. Carla, fue en Hungría, pero fue virtual. Sí. No viajaron a... No, no pudimos viajar a Hungría, pero dimos un buen examen, dimos una buena olimpiada. ¿Cómo es el proceso de participación? ¿Te dan un examen? ¿Tienes que resolverlo? ¿En cuánto tiempo? Bueno, el examen, la olimpiada dura dos días, los exámenes. Cada examen tiene tres preguntas y... ¿Tres preguntas? Sí, solo tres, para cuatro horas y media. ¿No puede ser? ¿En serio? ¿Tres preguntas nada más? Sí, pero otra dificultad que tuvimos fue que el examen fue a las cinco y media de la mañana. ¿Por el cambio de horas? Sí, por el cambio de horas, porque como fue híbrito, algunos daban allá... Uy, no, las mamás deben haber estado, pero quinoa, come, ¿no es cierto? Este tipo de cosas muy de mamás. Carla, campeona, extraordinario. Muéstrame tus medallas, por favor. Claro, por eso caminas un poquito jibada, ¿no? Por el peso de la medalla, el uso del oro y la plata, ¿cierto? Ahí está. Sí, muy bien. En tu caso, ¿cómo fue, Darían? ¿Cómo diste la prueba? También fue similar a la de Carla. Nos tuvimos que despertar cinco y media de la mañana. Bueno, yo tuve que despertarme a las cuatro, porque teníamos que prepararnos, alistarnos y ver, preparar el internet, porque también puede ser que se caigan. Estábamos preocupados, pero por suerte todo fue bien. Darían, ¿entre ustedes podían conversar? ¿Se whatsappaban por whatsapp? No sé, ¿o durante las horas del examen estás tan concentrada que ni hablas? Prohibido, está prohibido conversar. Está prohibido, no puedes hablar con nadie. ¿Pero cómo te controlan las cámaras? Por cámaras. Por cámaras. Ahora entramos a un Zoom con nuestra línea de tutora. Ah, es súper estricto. Ahí no hay... Y también los padres eran los que vigilaban nuestros supervisores, por así decirlo. Ok. Nos dan el examen a la hora exacta y nos quitan el examen a la hora exacta. De acuerdo. Son preguntas... Yo soy un ignorante en la materia, Carla, Darían, ustedes me ayudarán a entender, pero son preguntas de álgebra, de geometría, trigonometría, todo mezclado. Es variado. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros temas son un poco distintos, pero se unen. En nuestro caso es geometría, álgebra, teoría de números y combinatoria. Se puede unir combinatoria con razonamiento matemático, teoría de números con aritmética. Y en general son dos días, ¿no? Y pues en cada día nos toman cada curso. Cada curso. De acuerdo. Y cuando llega la pregunta, ustedes... ¿Al toque ya saben? No, como el examen dura cuatro horas y media, es para resolver cada pregunta básicamente una hora y media, claro. Y por eso no puede salir básicamente al ojo. Ok. Pero sí decirlo. Y pues toma mucho tiempo. Una troma, Carla. Darían, ¿cómo te enfrentas a un problema de matemáticas de esa magnitud? ¿Por dónde comienzas a agarrar el problema? Bueno, primero creo que tienes que pensar... Bueno, en caso de combinatoria tienes que ver qué casos cumple o los casos pequeños, ¿no? Y luego poco a poco te vas dando cuenta qué cumple y ya llegas al caso mayor y ahí ya lo resuelves. Ok. ¿Y es como un reto, Carla? ¿Es como tengo que ganarle a este problema? ¿Este problema no puede conmigo? Ah, bueno, mayormente en las Olimpiadas me gusta disfrutar de resolver las preguntas porque vienen preguntas muy bonitas a veces. ¿Preguntas muy bonitas? Es que a veces son como preguntas que no me imaginaba que ibas... Ok. Que te descuadran, que te ilusionan, que parecen casi una obra de arte. Sí, así. Ok. Profesor Chávez, ¿cómo encuentran a estas chicas tan talentosas ustedes? Permíteme más bien dar un agradecimiento en primer lugar por este logro tan importante a los profesores en general, que es un equipo de profesores que trabaja de bastantes años, a la empresa privada en este caso también que hace un sacrificio para tener a los mejores profesores, a la sociedad matemática peruana que es el nexo, que es la parte legal que organiza todo esto. Y obviamente al Ministerio de Educación para que también de alguna manera valide formalmente esta participación de Perú en estas competencias internacionales. Ellas van representando al Perú. Así es. Sí. No que van representando a un colegio, no, al Perú. Al Perú, al Perú. Son cuatro alumnas que han representado al Perú, dos estén aquí, uno está en provincias, de alguna manera, y son tres medallas de oro que ha traído el Perú y uno de plata. Esto ni siquiera Brasil ha logrado, con tanto apoyo que tienen ellos, ¿no? Eso es lo que hay que valorar, ¿no? ¿Cómo han hecho ustedes para lograr estas cosas? En la organización Saco Oliveros hay una política de trabajo que apuesta muchísimo en toda la educación de una manera muy consciente, ¿no? Y utilizando los recursos de la mejor forma. Y en ese sentido, vemos a muchos estudiantes que a veces en cada aula quieren aprender más. Entonces, dice, yo ya aprendí. No, claro. Y entonces, tenemos que darle... Hay que instalar a la curiosidad, profesor Chávez, el chico... Así es. Y tenemos que nosotros estar atentos para captar a esos chicos, que muchas veces en biología son las que destacan más, o en matemática, o en todo. Y entonces, hay que tener que darles atención más. Y hay un programa que se llama Programa de Alto Rendimiento, del cual soy director desde hace más de 10 años. Entonces, todo ese proceso se concretiza en resultados que vemos. Entonces, es un trabajo a largo plazo, ¿no? Chicas, ¿cuántas horas de entrenamiento para una Olimpiada como esta al día, Carla? ¿Cuántas? Bueno, normalmente antes cuando era presencial estudiamos toda la mañana y toda la tarde. ¿Son unas 5 o 6 horas largas en la mañana? Sí, 4 serían... No, tendremos 3 horas, 2 horas. De ahí un descanso, de ahí volvemos 2, 3 horas. Tenemos nuestro almuerzo. Teníamos nuestro almuerzo en el colegio. ¿Terminas agotada? Sí, un poco a veces, pero como también disfrutaba estando con mis amigos y jugando fútbol... Sí, pues, el ambiente es rico, está con los patas, las patas. Cuando estábamos en presencial, clases presenciales, era divertido. Ok. ¿Y tú, Darían, cuántas horas le metías a las matemáticas? ¿Cuántas horas estabas ahí? Nosotros éramos compañeras, así que es casi lo mismo. ¿Soy inseparables desde hace tiempo las dos? Sí, nos encontramos desde cuarto de primaria. ¡Imagínate! Ahora van a terminar trabajando juntas en la NASA, de pronto, no se sabe. Porque ahora el cielo es el límite. ¿Se vienen más Olimpiadas? Sí, bueno, esta ya es nuestra última participación en la Olimpiada de Mujeres Mundiales. ¿Porque subieron en Georgia también? El año pasado fue en Georgia, pero también fue virtualmente, es afortunadamente. Ok. Darían, ¿qué se siente ganar? ¿Cómo es ganar? Ganar, bueno... ¿Es rico ganar? Claro, se siente emocionante, ¿no? Porque estás a la expectativa de cuál va a ser los resultados y... Bueno, en el caso de la ESMO ponen un live score donde dice a cada puntaje. Ok. Y vas esperando. O sea, los escuelos van apareciendo como que en tiempo real. Y vas esperando, vas esperando. Qué nervios. Y fue muy... Estaba muy nerviosa más que todo porque fuimos los últimos en calificar. La tenía pregunta ahí. ¿Salieron del examen sabiendo que la habían hecho bien? O de esas dudas, no sé cómo me ha ido, también se instala a este nivel. Bueno, yo ya se salí un poco tranquila porque... Canchera. Siento que me fue mejor que los años pasados. Qué linda, claro. Se sentiste mucho más segura también de pronto, ¿no? Sí, pero también fui como en la mentalidad de disfrutar el examen y el mío tenía participación más que todo. Buena idea, de pasarlo bien. Sí, de pasarlo bien. Claro, que no sea una tortura esto, ¿no es cierto? Qué maravilla. Cuéntame en casa qué... Tiene que haber sido... O sea, yo soy tu papá y me pongo a llorar, pero en el acto, digamos. No sé cómo fue en casa. Ah, claro. Bueno, estuvimos esperando los resultados y pues... Después nos dimos cuenta como que iba cada puntaje y... Bueno, había una pregunta que también me equivoqué, pero... Y pues ahí... Bueno, es normal, pues, ¿no? Normal, es normal. Y dije, ah... Y después estuvimos esperando y fue ese 7, 7... Y iba aumentando... Pero escucha, esa espera tiene que ser desesperante. Ah, desespera. No te comes las uñas. Claro, porque yo, por ejemplo, yo estaba estudiando y... Y pues estaba... Cada rato estaba cargando la página... F5, F5. Chicas, ¿las matemáticas o el amor? Ah... Los estudios, más que todo. Lo digo, los enamorados, los amigos, no sé. ¿Hay tiempo para el amor y las matemáticas o no? La verdad, no sé. Yo, más que todo, estoy concentrada en los estudios. Perfecto. Aparte de matemáticas, estudiar inglés, otros cursos. Pero, no sé, de pronto irás a bailar, tendrás amigos, fiestas, no sé. Tengo amigos, por ejemplo, ayer fuimos a jugar a PlayStation. Ah, no te creo. ¿Qué juegas? No, yo... Fija. No, mi hermano juega a Fija, pero yo juego a otros tipos de... Ok. Ok. Y en tu caso, ¿el amor o las matemáticas? Creo que las... O sea, creo que todos Estados Unidos... Es el amor a las matemáticas, Diego. Es el amor a las matemáticas, Diego. Profesor Chávez, son unas chicas estupendas. Profesor Chávez, ¿qué va a pasar después que acabe su periodo escolar con tanta acumulación de conocimientos y tantísima experiencia? Ya, este... Nos da mucha alegría que en muchos países, en Alemania, en Inglaterra, en Japón, en China, en Estados Unidos, en Rusia, dan bastante atención a lo que nosotros trabajamos. Y es por eso, por ejemplo, el día de ayer me dieron una grata noticia que dos de sus compañeros han sido admitidos a Cambridge, ¿no? Perdón, ¿a dónde? A Cambridge, a Inglaterra. Toma, mientras. Pecados, pecados. Ahora, yo creo que Carlita también va, está buscando una beca en el MIT, está en Cambridge. Yo creo que en este momento las universidades se las van a pelear, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es algo reconfortante y eso es gratificante para todos, en realidad, para toda la familia, para el Perú, para el país en sí. Totalmente. Y todo esto, porque creo que a eso tenemos que apuntar, ¿no? Que los chicos vean en ellas un reflejo de que sí se puede, ¿no? Porque no ha sido todo fácil para Carla. La Carla, en su primera participación, estuvo en el puesto más de 100, ¿no? Y luego pasó al puesto 16. Y le dio una bronca y dijo ni hablar. Y luego ya no paró. Son cuatro años consecutivos que ha ganado oro, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede, ¿no? Eso es importante, eso es lo que les espera a ellos, un éxito rotundo más adelante. Así es que estamos felices por eso. Yo creo que sus familias en primer lugar, por supuesto, pero luego los peruanos vamos a sentirnos orgullosas de estas chicas. Así es. Sin duda, profesor Chávez, a mí no me cabe... ¿A usted le cabe duda? Por favor, ninguna. 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 Bueno. Les voy a contar algo, Carla, Darian, también tenemos Olimpiadas Matemáticas en Limánchic, en nuestro programa, ¿no es cierto? Entonces, les vamos a proponer a ambas un reto matemático, por supuesto, ¿no es cierto? Por eso tenemos la pizarra aquí. Vamos. ¿De qué se trata? La primera que conteste 10 preguntas se convierte en la campeona matemática de Limánchic. No se vayan porque esto es un campeonato a todo momento, ¿eh? Va a aparecer una pregunta en pantalla. Comenzamos contigo, Carla, por favor, toma el plumón. Yo voy apuntando aquí si aciertas o no aciertas. En 20 segundos tienes que resolver ese problema. Ahí está. Soy hijo único. ¿Quién es el nieto de mi abuela que no es mi primo? ¿Qué? Eh, yo. Escríbelo, por favor, para tener la respuesta. Profesor Chávez, usted es el jueza. Está pensando, está pensando la campeona. Atención, puede ser punto. Puede ser punto. Dice yo. ¿Te quedas con esa respuesta, Carlitos? Ay, yo mismo. Y a dos. ¿Te quedas con la dos? Sí. Respuesta correcta, sí señor. Carla, un punto aquí voy a marcar en mi Excel, en mi Excel de papel. Buena, Carla, ¿no ni lo pensaste? No, no mucho. Bueno, es que nuestro nivel matemático es mucho más bajo que el de ustedes, comprenderán, ¿no es cierto, chicas? Muy bien, Darian, tu turno. Atención, pregunta. Chapa tu plumón. Esto está que arde, ¿no? No saben aquí la tensión que se vive en el set de Limánchic. Si en un corral con cerdos y gallinas hay once cabezas y treinta patas, ¿cuántas gallinas hay? Veinte segundos. Dos. Miren, miren, ya está operando, ya está operando. Una trome. Bien, ¿vas bien? Ah, bueno. ¿Cuántas gallinas hay? Siete gallinas. Siete gallinas. Respuesta correcta, también para Darian, por favor, punto. Esto está muy reñido. El Limánchic de oro se puede llevar. Muy bien, Chávez. Usted está mirando, ¿ah? Aquí no hay trampa ni jactón. Carla, tu turno. Pregunta. Por favor, señor director, póngame la siguiente pregunta. Ahí está. Multiplica el número de patas de una hormiga por las de una araña. Y divíbelo por las de un trípode. ¿Cuál es el resultado? Eso es más argumento verbal. Claro, hay que saber un poco de arañas y de hormigas, ¿no? Ay, no me acuerdo. A ver. Silencio, muchachos, por favor. La campeona está pensando. Cualquier cosa puede pasar. El campeonato no tiene seis, pero no tiene seis. Está haciendo su operación matemática. Darian está diciendo que pierda, que pierda, que pierda. Es que el Limánchic de oro no tiene precio. Ahí está, está operando. Está muerto de risa. Yo estaría preocupadísimo y sudando a chorros. No, es que no puede ser. Pero no tiene que decir. Piénsalo bien, piénsalo bien. Sí, porque no puede tener el otro. Igual es cárcel. Sí, está bien. La dos. Profesor, ¿usted qué dice? Correcto. Es correcta la respuesta. Yo tengo otro dato, va. Está bien. ¿Sí? ¿Por qué, profesor Chávez? Explíqueme. Un insecto tiene seis patas y un aráctido tiene ocho. Y el trípode es tres, ¿no? Entonces sería 48 entre tres. Pero ¿y si las hormigas tienen ocho patas? No, son... Bueno, serían hormigas raras, ¿no? Más trabajadoras. De acuerdo. Más trabajadoras. Como tengo dudas, te las voy a dar, Carla. Está bien, puto, puto. Está bien, tengo mis dudas. Yo creo que las hormigas tienen ocho, pero no quiero meterme en biología porque ahí sí nos perdemos. Darian, a la pizarra, por favor. Es tu turno. Ellas caminan lento, fíjense, porque las medallías pesan. ¿Se imaginan lo que pesan esos oros? Bueno. Mira, Darian, esta pregunta es para ti, ¿eh? Alba es más joven que Bernardo y que Carla. Diego es más viejo que Bernardo. ¿Cuál de ellos es el más joven o la más joven? Está ganando Carla 2 a 1. Darian se la está jugando. Lo increíble es que ustedes no las ven, pero están riéndose mientras hacen la operación, ¿ah? No, no crean. Ah, Alba. ¿Alba es la respuesta? Perfecto. Respuesta correcta. Voy a marcarla aquí. Listo. Paqueta número 6 para Carlita. Carlita, ¿listas? Se complica porque a medida que avanzamos vamos poniéndole más nivel a las preguntas. Pero un niño tarda un cuarto de hora en comerse un helado. Carlita, ¿cuánto tardarán 3.000 niños en comerse 15.000 helados, Carlita? Ay, ¿por qué? Un niño. Un astrome, profesor Chávez, ¿ah? Yo estoy admiradísimo. Ah. Sí. Increíble. ¿Qué está pensando? No, no. Ah, espérate, pero... ¿Está difícil? Ah, es que es más... ¿Cuál es la respuesta, Carla? 15.000 helados. Ah, está pensando. Está ahí, está así. Le ha costado un poquito más a la campeona. Ah. 15.000 helados. 15.000 helados. 15.000 helados. Estamos explotando estas campeonas esta noche en Grimanchi. Miren la pregunta, ¿no? ¿Qué? Profesor Chávez, ¿ya tiene usted la respuesta? 5. 5. ¿Por qué? 75. 75. Uy, no. Se nos cae la campeona. Ay, no. ¿Qué dice usted? ¿Campiona? ¿Qué dice usted? No le sople, profesor Chávez, por favor, ¿eh? 15 helados, pero... Uy, no. Uy, no. Que se enteren en Hungría y nos quitan el oro, Carla. No, no, no. 15.000. Estoy por hacer sonar la chicharra. 15.000. 75.000. Es que no puede ser... Nada. ¡Carla! Dale, 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 dale. Sí, ¿la haces, la haces? Dos. A ver. 75. La dos. Dice la dos, Carla. 75. ¿Estás segura? Puedes cambiar, ¿eh? Puedes cambiar de opinión. Profesor Chávez, no le sople, por favor, a sus pupilas. Claro, no. Claro que sea. Pero yo quería tres. Ay, por qué. Correcto. 75 minutos es la respuesta. Carla, ¿por qué dudaste tanto? Son cinco. Es que los niños pueden comer los helados al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo. O sea, está mal planteado el problema. No, pero... Está bien. Carla, tres. Darian, dos. Darian, tu turno. ¿Lista? Se pone complicado. Atención. Pregunta. Multiplica todos los números del uno al cien. ¿En cuántos ceros acaba el resultado? No, es que yo pensé que cada niño comía quince. Está con el profesor Chávez analizando la jugada. O sea, después me dije que se siente muy verbal. Ok. Mientras tanto, Darian sigue avanzando. Va por su tercer punto. Unas tromes estas chicas, ¿ah? Con una facilidad están respondiendo. Muy bien. Ahí hay una división. Ok. Entre dos, entre dos. Ah, no, era entre cinco. Uy, no. Uy, no. Se nos atraca la campeona. Era entre cinco, ¿no? A ver. Entre cinco. Cinco, cuatro. Se me acaba el tiempo. Darian, se me acaba el tiempo. ¿Preguntó Chávez, por favor? Así era, ¿no? No se ponga tenso. Cinco, veinticuatro. Uy, no. La campeona se atracó. Cinco, cuatro. Los cocientes. Los cocientes son veinticuatro. Los cocientes, efectivamente. Veinticuatro. Estoy de acuerdo. Pero no hay clave veinticuatro. No hay clave veinticuatro, ¿no? Carla, ¿quieres echarle una mano? ¿Trabajar en equipo? Debería ser veinticuatro. Es veinticuatro, ¿no? Es veinticuatro. Sí. O sea, están mal mis claves. Señor productor, están mal las claves. Veinticuatro, punto. Para Darian, bueno. A mí me suena veintiuno, ¿ah? Pero... No, veinticuatro. ¿No sale con veintiuno? No. Es que se divide entre cinco, entre cinco. ¿Por qué? Son dos cocientes. Perfecto. Muy bien. Dos por cinco. Ustedes saben más que yo. No voy a discutir. Dos por cinco. Carlita, tu turno. Plaqueta ocho. Mira qué linda pregunta. En los dos primeros exámenes he sacado un cuatro y un tres. ¿Qué nota he de sacar en el tercer examen para tener una media de cinco? Miren, miren, miren. Miren lo rápido, miren lo rápido. Ocho. ¿Ocho es tu respuesta? Respuesta correcta para Carlita. Muy bien, Carla Fermín. Un orgullo. Ninguna quiere perder. Pero es que la Copa Arimán sí que es extraordinaria. Daria, última pregunta. Si la contestas bien, empate. Y las dos ganan el tofeo. ¿De acuerdo? Sí, contesto mal. Mira, unos nenúfares duplican su superficie cada veinticuatro horas. Si en ocho días cubren medio lago, ¿cuánto tardan en cubrir el lago entero? Coman las bacterias. No, no. Esa planta donde salta la rana, el nenúfar. ¿Ok? Como si fueran bacterias. Unos nenúfares duplican. Muy bien, la campeona está pensando. Carlita, si Darian falla, ganarías tú el campeonato. No, no. Pero no creo que falle. Mira, 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 mira. Mira, muchos días. Yo estoy fascinado solo viendo el proceso con el que ustedes desarrollan sus problemas. Ocho por veinticuatro cubren. 9, 7 o 16 es la pregunta que hace Dimanchi que esta noche por el cetro dorado de campeonas en matemáticas. ¿Por aquí? Ay, no, no. Pero, pero, termina, termina, termina ahí. Uy, no le sale. Se me atraca. Se me atraca la campeona. ¿Usted tiene ya la respuesta? 16. 16 por cada lado. Ahí está. Dice 16. ¿Está segura? Cuidado, cuidado, tropezón. ¿Para qué? Ah, sí. Carlita, ayúdala, ayúdala que está así. 2 a la 8. 10 medio a la 2. Por 2. ¿Para qué? 9. 2 a la 9. Tiene razón. A ver, a ver. Eh, eh. Tiempo, que nos vamos, vamos, que nos gana el tiempo, chicas. Hay respuesta. 2 a la 8. ¿Para qué? Ese es medio lado. Bueno, es correcta. 9. ¿Puedo escribir 9? Igual ahí. Yo te doy la respuesta. Porque las dos son unas campeonas extraordinarias. Los apuntos más en apuros que un cría. Que un cría. Bueno, chicas, gracias por animarse a jugar con nosotros, por haber pasado un rato divertido. Pero, sobre todo, gracias por lo que representan ambas. ¿De acuerdo? Son un orgullo absoluto. Gracias por haber estado en el programa, chicas. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y vénganse cuando quieran hacer matemáticas. Ayer a la Copa de Iván, chicas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No, gracias a ti. Y por traer problemas muy bonitos, pero... Esta es la casa... No, y yo creo, conejo, que esto también hace ver a los chicos, ¿no? Que no hay problema pequeño ni problema grande. Lo importante es que todos tengamos un desafío y un reto. Son un orgullo total. Gracias, profesor Chávez. Y gracias a ti. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pausa, pausa y volvemos con lo último. No se vayan. Gracias. Gracias.